hola que tal amigos de booking lo que se ve la televisión en youtube michael jackson lidera la lista de los famosos fallecidos que más dinero generaron en el 2020 por octava vez consecutiva el intérprete de thriller es el artista fallecido que más dinero ganó en el presente año michael jackson el cual nació en el 1950 y se fue de este mundo en el 2009 obtuvo una ganancia de 48 millones de dólares trae el sigue el doctor seo el cual nació en el 1904 y se fue de este mundo en el 1991 reconocido escritor cuya novela como el green robó la navidad inspiró la connotada película el green este 2020 logró acumular 33 millones de dólares charlene screw 1922 dormir autor de tiras cómica como pernum protagonizada por charlene brown soap y su familia este 2020 logró 32 millones de dólares tras este se encuentra arnold palmer el cual nació en el 1929 y se fue de este mundo en el 2016 considerado uno de los mejores golfistas de la historia palmer tuvo una fortuna de 25 millones de dólares la cifra se debe a los contratos que filmó con distintas marcas que venden mercancía con su rosa en quinto lugar de esta lista tenemos a elvipril el cual nació en el 1935 y se murió en el 1977 el rey consiguió 23 millones de dólares mucho menos que los 39 millones que logró en el 2019 gracias la su casa convertida en museo normalmente representa más de 10 millones de dólares de la ganancia de brilla pero debido a la crisis sanitaria fue cerrada al público por esto elvipril no le fue tan bien este año finalmente en el sexto lugar se encuentra el recientemente ido de este mundo kobe bryan el cual nació en el 1978 y se fue de este mundo en el 2020 el reconocido deportista ganó 20 millones tras su ida de este mundo su autobiografía vendió más de 30 mil perdón más de 300 mil copias y nai comercializó mercancías de kobe bryan hasta aquí este vídeo recuerda que somos boogie lockys tv la televisión en youtube y tú que está vivo cuánto está generando actualmente déjame tu respuesta en la caja de comentarios i